Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí Nuevo vídeo, bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidísimos, estamos en otro vídeo vlog En el que hoy chicos, os traigo Mi nuevo cachorrito Aquí lo tenemos, está medio dormido Acaba de comer Ahora tengo aquí a los otros Quieren conocerlo todavía No han todavía presentado Un contacto directo con ellos O sea, todavía ni siquiera lo han visto Lo habrán olido, pero todavía no lo han visto Es que está aquí, es una cachorrita Mirad que bonita es, mirad que guapa Mirad que ojitos azules Más bonito tiene Y de momento Tiene un sueño increíble, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí en el suelo para ver Está un poco Atontada Busca el calor, tiene frío Se siente extraña, normal Es un sitio nuevo Vamos a sacar a Tyson y a Tula y a Thor A ver que, a ver que tal Tranquilo que es un bebé todavía Quieto Quieto Bájalo, bájalo Quieto Quieto, bruto Es que le da como el hocico y hasta ahí se asusta Que le asustas ¿Estás viendo que le asustas? Tú eres muy nervioso Para Así Cuando sea como tú verás Es la primera vez que está con un cachorrito Es la primera vez que ve un perrito tan pequeñito que está tan cerca de él Suele jugar con perros muy brutos Entonces pues no está acostumbrado a tratar con perros muy delicados como este Así que por favor, Thor Tranquilízate Uy, uy Tranquilo, ¿eh? Tranquilo ¿Qué pasa? Pues esta se pondrá igual que tú De grande Yo creo que él piensa que es un juguete En realidad ¿Sí? Sí Él piensa que es un juguetito Como no se mueve y demás, ¿sabes? Claro Y le pita Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo ya veréis como juegan los dos y demás Dile, hola, soy tu hermanita Acabo de nacer Cuando sea un poco más mayor jugaré contigo Pero ahora no Vamos a ver, Tyson y Tula A ver si son menos brutos que Thor Porque Thor, madre mía Venga, a ver Hola, cariño Quietos, ¿eh? Despacito Despacito ¿Vale? Es un nuevo bebé Despacito Vosotros sois buenos Vosotros no hacéis nada Simplemente huelen Vente, ven Que lo ve la cámara aquí Ven Hola Soy un nuevo cachorrito Vengo nuevo a la familia Esto simplemente huelen Con esto no pasa nada Esto no empujan ni nada Esto son ya buenos El peligroso es Thor Que es el bruto ¿Qué pasa? Es que como Tula ya tuvo bebé Y Tyson ya fue papá Pues ya sabe Mira, mira Tula hace siempre lo mismo Siempre la mete en su pecho Para darle calor Siempre intenta Acurrucarla, ¿sabes? Tranquilos, ¿eh? Tyson ha sido papá Me ve la colita a Tyson Tú le haces lo mismo Que con Thor A ver, no Que no entre en el hueco Que no entre en el hueco Ahí está Tyson, fuera Está hecho, fuera Está hecho, fuera Que feliz Mira, mueve la colita Mueve la colita Ay, a este te gusta más ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Le está lamiendo Le está limpiando Le está buscando Le está buscando la teta Le está buscando la teta Quiere teta Quiere lechita Para que se vea El tiempo que tiene Pobrecita Ay, tú la, tú la, tú la Tranquila, ¿eh? Lo estaba lamiendo Mira, está manchadita Lo estaba lamiendo Lo estaba limpiando ¿Has sido mamá? ¿Has sido mamá, tú? Qué feliz está Tula Ostras, tú, chaval Qué feliz está Tula ¿Has sido mamá, tú? ¿Has sido mamá? Sí Toma Toma Estás comiendo Mira cómo come ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Toma Tomo Toma Toma Come Come Toma ¿Qué pasa pequeñita? ¿A dónde vas? ¿Qué quiere? ¿Quieres que lo suelo recoma? Quiere calor. ¿Qué quiere calor? ¿Que esto es lo que querías tú? ¡Huele a cachorrito! ¡Sit! ¡Haz caso! ¡Eso! ¿Quieres tirarse para abajo? ¡Huele a cachorrito! ¡Huele a cachorrito! ¡Huele a cachorrito! ¡Huele a menos det Giving! ¡Huele a luz! ¡Huele a cachorrito! ¡Huele a cachorrito! ¡Huele a cachorrito! ¡Parecemos a una cámara Shore Fish Moreno! No, no, no. No, no, no. Venga, vamos. Vamos. ¿Qué es esto? Quítame esto. Quiere subir. Bueno, ha pasado unos días ya y creo que ya se llevan bastante mejor, creo yo, desde la última vez. Han pasado bastantes días. Y bueno chicos, pues aquí de fondo tenéis a la perrita y a Thor que todavía no tiene nombre, así que más adelante ya veremos qué nombre ponerle. De momento pues es perrita, ya veremos qué nombre ponerle, si tenéis alguna sugerencia me lo dejáis abajo en los comentarios. Y lo que quería decir que no me dejaban los perros es que bueno, pasado unos días ya Thor se tranquilizó un poquito y ya no mordía ni era tan bruto como la primera vez que lo vio. Por primera vez porque es la primera vez que Thor ve un cachorro y se creía que era un peluche o no sabía que era. Entonces pues le daba con el hocico para reaccionar a ver qué era o a ver qué hacía. Entonces bueno, simplemente pues quería decir esto, que no me dejaban, que estaban ahí jugando y demás y no podía. Si hablaba los dos iban a por mí, se abalanzaban en mí, no me dejaban despedir el vídeo. Así que chicos, simplemente quería decir esto. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo el vlog. Y próximamente os traeré más de la perrita si vio que os gusta el vídeo. Así que nada, muchísimos por los comentarios durante esta semana. Me habéis estado taladrando que queréis el vídeo donde está el vlog de la perrita. Queremos ver la perrita nueva porque en las últimas fotos de Instagram y en Twitter pues estuve enseñando ya la perrita y demás. Así que bueno, aquí os lo traigo. Espero que os haya gustado muchísimo. Y si veo que queréis más, pues ya sabéis, hacedmelo saber con un gran me gusta. Suscribiros si no estáis suscritos para no perderos ningún vídeo y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo chicos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!